Acércate, escúchame, déjate querer el primero de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tu corazón te delante, tu boca ya no aguanta, no sabemos que es así Estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti No esperaré mañana si hoy tenemos la noche Gracias por ver el video